Óperas primas del CCC presenta Una noche se va a dormir después de la celda El otro día no despertó Es momento de regresar a casa Mataron a don Genaro Ya sabía, hijo Si yo te contaba Donde ya no están los suyos Y las cosas han cambiado Nada más el agua También los quiere sacar de aquí Y sin pensarlo, se involucrará de más Con el pueblo Si ni se queda aquí Lo vayan a matar De ida y vuelta Cinema 22 Mexicano Retrospectiva Jueves 22.30 horas No te vayas No tengo nada que hacer aquí